La raqueta rojinegra enfrentó varios torneos donde se destacó. Su desempeño le permitió quedarse con el preciado cupo. Este es su primer llamado al equipo nacional. Es un logro muy importante, la verdad yo tenía esto como una meta. Y pues no sé, antes, hace un año atrás, no me esperaba esto. Pues espero ya seguir yendo en 16 y pues así avanzando y avanzando a ver cómo se dan las cosas. El capitán será Johnny Pérez. Salomón se ha preparado intensamente para llenar las expectativas del equipo en este importante compromiso. Mi equipo va a ser el de Alberto Autista, que irá como primero, que es de la ciudad de Ucaramanga. El segundo pues iré yo y el tercero irá Daniel Salazar. Sobre todo en físico, estoy haciendo una hora diaria de físico y dos horas de tenis. Se realizarán algunos juegos de preparación previos a las competencias en Argentina. Vamos a viajar el lunes hacia Bogotá y vamos a ir directo a Argentina. Y allá vamos a entrenar hasta el 3 de mayo y el 4 empieza el torneo. Llegamos allá a Argentina y vamos a entrenar con otras delegaciones. Camila Osorio será otra cuota norte santandereana en este sudamericano de 14.